Para, no, no, para, para, no me asusten. ¿Qué es eso? Veo un brazo. Para, para, por si no es piedra, boludo. ¿Qué es eso? Para, 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 no me asusten. No. Dios. ¡Curre, boludo, corre! Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo. Gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. El video de hoy va a tratarse justamente de lo que me venían pidiendo en todos lados. En las redes sociales, en los comentarios de YouTube, en Instagram, por la calle, compañero de trabajo, etc. Se agradece a la persona que aparecen acá que hayan comentado la sugerencia. Si querés sugerirme que hable de determinado, de determinadas cosas, déjalo en la caja de comentarios que más adelante, en algún momento, lo voy a hacer. Se agradece a todas esas personas que me sugirieron que haga este video. Acá lo tienen señores, damas y caballeros, chicos, chicas, papá, mamá, abuelo, tío, tía. El pomberito. Para aquellos que conocen la historia, no creo que les sorprenda nada de la información que van a encontrar a continuación en el relato que estoy por hacerles. Crease o no, la verdad yo no tengo ningún tipo de anécdota con respecto a este tema, así que no puedo opinar si existe o no. Y en cuanto a los videos que supuestamente son de los duendes y, sobre todo, supuestamente es del pombero, que es supuestamente un duende, no creo ninguno, ¿sí? No lo creo ninguno porque para mí está posiblemente armado el video. Como dije, soy incrédulo en muchas cosas, hasta que yo no vea, no creeré, ¿sí? Eso no quiere decir que sea interesante la historia y, sobre todo, tenga la posibilidad de dudar del tema. Así que, sin más que agregar, gente, sin más que agregar, así comenzó. El duende guaraní, más conocido popularmente como el pombero o pomberito, o las variantes que ven en pantalla, que nada tiene que ver con la idea cristiana de demonio. Sus avistamientos y creencias tienen lugar en el litoral argentino, Paraguay y sur de Brasil. Se dice que es un enano robusto, velludo, con brazos largos que los arrastra. Manos desmesuradamente grandes, piernas cortas, rematadas, con enormes pies mirando hacia atrás, para desorientar a quien lo rastrea. No tiene coyunturas, es decir, articulaciones de codo y rodilla. Lo que hace que sus movimientos sean torpes y grotescos. Usa un gran sombrero de paja y anda sin ropas. Aunque también se dice que tiene un miembro viril enorme, es tapado por su pronunciada barba, que le llega hasta el suelo. El pomberito le gusta muchísimo el tabaco, la miel y la bebida alcohólica de caña. Además puede ser tu amigo o tu peor enemigo, según la conducta. Su fusión principal es la de cuidar los montes y a los animales salvajes. Se enoja muchísimo si algún cazador mata más presas de la que va a consumir. Si eso ocurre, se transforma en un animal o planta y con astucia induce al infractor a internarse en lo profundo del bosque, hasta que éste se pierde. Lo mismo sucede con el pescador o con aquel que corta árboles que no va a utilizar. Su presencia no siempre puede ser advertida, porque tiene una capacidad de camuflaje excepcional y al conocer a detalle dónde vive, hace imposible dar con su paradero. Se dice que a veces suele presentarse con un silbido, es decir, si uno se encuentra en cercanías de su hábitat, él mismo hace notar su presencia con un silbido, del cual muchos lugareños sugieren no contestarle, ya que se dice que si uno le responde, éste seguirá silbando hasta dejarte sordo, o como mínimo serios daños auditivos. Dato a tener en cuenta es que la persona que le responde es la única afectada. Si esa persona se encuentra con otras, los demás no lo van a escuchar. Actualmente la mayoría de las versiones presentan al pomberito como una persona, como un ser mitológico guaraní de corto tamaño, aunque también existen versiones en las cuales se presenta como una persona delgada y alta, con las mismas características mencionadas, pero éste se presenta a aquellos niños que maten pajaritos. Se dice que acecha a las mujeres, especialmente a las que no han sido bautizadas, y viola a aquellas esposas que su marido no puede tener hijos. Algunos investigadores han recopilado la creencia de que el pombero puede preñar a las mujeres solo apoyando el dedo en su vientre. Quizás de esta manera inocente e ingenua, la cultura guaranítica explica los nacimientos extramatrimoniales, hecho muy repudiado en estos núcleos sociales. Si el pombero es enemigo, se está expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque siempre, con engaños, intentará perderlos en la espesura del monte. Algunas veces, provoca extraños accidentes dentro de los ranchos, como por ejemplo que se cierren solas las puertas, o caigan utensilios, hasta incendios. Aquellas personas que están enemistados con el duende en las noches, suelen escuchar pasos y voces en los alrededores del rancho, como si alguien caminara por el patio en las noches. En cambio, si es amigo, pueden obtenerse grandes ventajas, puesto que él, de manera invisible, guiará al cazador hasta el lugar donde se hallan las mejores presas más grandes y gordas. Y lo mismo sucede con el pescador. Para ganarse su amistad, es necesario dejarle cada noche, durante 30 días, sin interrupción, en cercanías del hogar, miel, tabaco o cigarrillos. Elementos que le gustan muchísimo. No falles un solo día, porque ahí es cuando él pasa a ser tu peor enemigo. Además, nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta dentro de la casa, porque esto lo enoja mucho. Vamos de vuelta a la aclaración. El pombero nada tiene que ver con el diablo. Esta es la concepción cristiana del mal, por lo tanto, no debe asociarse al duende guaranítico con Satanás. La lujuria, característica común en ambos entes, está presente en todas las civilizaciones. A Lucifer no le interesa el equilibrio ecológico, porque realiza el mal por el mal mismo. Digo, va, me parece, ¿no? Lo que sí está bien dicho es que es un ser elemental, es decir, de la naturaleza. Quizás el origen del nombre se pueda encontrar en el sur de Brasil, donde se llama pombeiro, dado el idioma, el cual refiere a un espía. Es decir, pomberito sería el igual a espía. E igualmente nuestros aborígenes lo llamaban bombero, con las mismas intenciones. Con la diferencia de que estos los utilizaban como una especie de reconocedor de terrenos, para así poder ubicar las tribus de la mejor manera. Como también pedirles la mejor caza, la mejor pesca y la mejor recolección de frutos. Según nos comportemos, el pombero puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. La elección es tuya. Y bien, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. No me voy a ir sin antes contarte lo siguiente. Hubo dos casos, ¿sí? Uno se dio en misiones en el 2016, si no mal no recuerdo, lo están viendo en pantalla. En el cual se perdió una criatura de aproximadamente dos años, tres años. Y no sabían nada, pasó los días y hasta que de repente, en un momento, según manifiesta el padre de la criatura, dice que hizo una ofrenda al pomberito. Y la criatura apareció sana y salva y sin signos de ningún tipo de maltrato, ni tampoco deshidratación. Lo cual es rarísimo en ese caso. Pero bueno, bien porque la criatura se encontró y bien porque la criatura está sana. Y el otro caso, el otro caso es de un chico que aparentemente estaba cazando pajaritos sin motivo alguno en un bosque, perdón, en un monte, y apareció colgado. Colgado, ahí como lo están viendo en la nota que les estoy mostrando ahora. Se dice, y lo culpan al pombero, ¿sí? Que lo cazó el pombero, lo ató allá arriba y lo dejó trenzado ahí a modo de castigo. Créase o no, créanlo o reventar es la cuestión. Pero en fin, gente, esas dos cosas le quería mencionar como datos adicionales a este video. Mi nombre es Gustavo Alegre, muchísimas gracias por llegar hasta acá. No me voy a ir sin antes de recomendarte mi otro canal que se llama Territorio Rock, en el cual si te gusta el metal, el rock, pasate por ahí que vas a encontrar muchísimas novedades con respecto al rock y metal. Nos veremos en la siguiente. ¿Estás en el canal de Justy? Bye. ¿Estás en el canal de Justy?